¿Qué es la responsabilidad penal? No se puede responsabilizar de antemano y en forma indiscriminada a todos los empresarios chicos, medianos, grandes, al pequeño ferretero, al pequeño panadero o al gran empresario o a cualquier unidad productiva o expresión económica o comercial por el solo hecho de que acontezca un episodio desgraciado. En Uruguay muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo. Cada dos días un trabajador queda con una lesión de incapacidad de por vida. Hay 55.000 accidentes de trabajo en todas las áreas de actividad y es necesario, es imprescindible, conjuntamente con una campaña de sensibilización, que en definitiva se sepa lo que esto significa. La muerte de un trabajador significa un drama social y un drama particular de su familia, de sus hijos, de su esposa. Esa realidad que tenemos hoy planteada, el Uruguay no la puede aceptar. Presentamos un proyecto de responsabilidad penal del empleador, no con el objetivo de que vayan patrones presos, con el objetivo de que se respeten las normas de seguridad, con el objetivo que se entienda que invertir en seguridad no es un gasto superfluo, es una inversión en la vida. Gracias por ver el video.